Muy buenas tardes, primer vídeo que hago sobre inteligencia artificial y es que muchas personas me han preguntado en mis redes sociales cómo hago para conectarme a ChatGPT4, la última versión, porque normalmente es de pago, no se puede de forma gratuita, uno sólo tiene acceso a tristemente a la versión 3.5 que está conectada hasta el 2021 y entonces se los puedo mostrar aquí rápidamente, esta sería la página oficial de ChatGPT, si uno le hace una pregunta como ¿Quién fue el ganador de Wimbledon 2023? ¿Qué pasó? Wimbledon 2023, que fue el domingo pasado, hace dos días, él me va a decir que no tiene bases de datos sino hasta el 2021, cerremos esta ventana, dice, lo siento pero como modelo de lenguaje entrenado por OpenAI no tengo acceso a información en tiempo real ni puedo proporcionar datos actualizados después de mi fecha de conocimiento en septiembre de 2021, por lo tanto no puedo proporcionarte el nombre del ganador de Wimbledon 2023, pero hay una forma que existe actualmente para conectar ChatGPT4 al internet a través de esta misma página web y no tener que pagar nada, así que uno tiene acceso a los últimos datos, a los datos más actuales, pero entonces muchas personas se preguntarán, bueno, pero para qué sirve ChatGPT, si es simplemente un buscador, pues para eso tengo a Google y no, lo que pasa es que ChatGPT es una inteligencia artificial que te ayuda a encontrar información no solo en internet, sino a extraer información, yo le puedo decir, analízame los datos de tal página web y compílame la información, hazme un resumen de una obra literaria o por favor, por ejemplo, escríbeme un poema como si lo escribiera, no sé, Alan Poe o escríbeme una novela al estilo del gran escritor, no sé, Gabriel García Márquez, escríbeme un cuento corto como si lo haya escrito Dan Brown y la inteligencia artificial ya es capaz de copiar los estilos literarios y puede ayudar a muchísimas personas a crear blogs, a crear contenido para páginas web y la última versión estamos viendo que es capaz de compilar datos de empresas, así que dicen que por ejemplo toda esta gente dedicada al análisis de datos, los data scientists van a desaparecer porque la inteligencia artificial ya es capaz de buscar todos los datos y sacarnos un resumen gráficas, análisis técnicos, numéricos, bueno, todo lo que quieran sobre ese tipo de cosas, además que por ejemplo nos ayuda a crear código para programar páginas web, juegos simples y digo simples porque yo no soy programador y no lo he puesto a prueba, pero lo haremos en medio de este de este nuevo mundo que voy a hacer yo acá, vamos a intentar programar páginas web, vamos a intentar programar juegos, a intentar programar bots para no sé, whatsapp, para telegram, sacaré la mayor funcionalidad a todo esto que ahora es gratis y que lo podemos usar a nuestro beneficio, pero eso ya será más adelante, entonces como se dan cuenta si yo le pregunto a chat gpt pues no me sabe responder, pero en cambio si yo me voy a la última versión a lo que les quiero mostrar que es con google chrome, vamos a ponerlo acá google chrome, nos aparece una barra aquí abajo, que es esta que tiene el botón de web access, esta es la ventaja de lo que les quiero enseñar hoy, si lo quisiéramos comparar simplemente estén mirando la pantalla, yo les voy a mostrar acá cómo aparece esta, este menú aquí abajo, si lo están viendo ahí, en este menú aquí abajo está esto y si yo me voy a otra página diferente a google chrome, donde también tengo instalada safari, por ejemplo que estoy en mac, no me aparecen esos botones, esa es la ventaja de poder usar una extensión de chrome, que es lo que quiero enseñarles a usar hoy, es muy sencillo de usar y es gratuito, cuál sería la diferencia, pues que si yo enciendo este botón, voy a copiar la pregunta, quién fue el ganador para no tener que pegarla nuevamente, enciendo ese botón y le digo quién fue el ganador de Wimbledon 2023 y lo pongo, él ya sería capaz de analizar toda la web y decirme quién fue el ganador, aquí hace una recuperación de un montón de información en internet y al final nos empezará a responder, el ganador de Wimbledon 2023 en la categoría masculina fue Carlos Alcaraz y nos pone 128 que son los enlaces a las páginas web de donde él ha sacado la información, así que tenemos chat gpt 4 ya gratuitamente y cómo hemos hecho todo esto, para eso me voy a pasar a una página nueva de mi esposa en este caso, donde no tiene instalado, vamos a quitar el logo para que se pueda ver, donde no tiene instalado, ah bueno pero vámonos a ir a un segundo, vámonos a ir acá porque no se ve justamente lo que les quiero mostrar, acá, acá si lo ven ya no se puede, voy a cerrar estas cosas acá para no tener problemas, acá ya se ve, vamos a quitar el logo nuevamente, vamos a ver, acá se ven tres punticos, estos tres punticos como me aparecen a mí en el Chrome en Safari, en que en Safari, en un equipo Mac, no tengo Windows así que no se los puedo mostrar en Windows, es como lo vamos a instalar, pero primero, qué habría que hacer, si yo necesito chat gpt, necesitaría buscar la página, chat gpt, ahora lo ponemos en búsqueda de Google y nos llevará acá, OpenAI, que es la primera empresa, una de las primeras que se metió en estos temas de inteligencia artificial, entonces le damos ingresar y aquí nos pone esto, login o sign up, login si ya tenemos una cuenta creada, que en este caso no, entonces tendríamos que hacer un sign up para entrar, crear una nueva cuenta y poder tener acceso, si aún no lo tienen, a chat gpt y aquí nos pide que nos identifiquemos o con un email o que lo hagamos por medio de Google, con Microsoft o con una cuenta de Apple, de Mac, como es la que tengo yo, ustedes pueden elegir la forma, ponen por ejemplo su correo electrónico, escriben ahí lo que sea y les llegará a su correo electrónico otro enlace nuevo para que puedan ingresar ya a la página de chat gpt, lo interesante de esto es que antes había una lista de una lista de espera bastante grande y tocaba esperar semanas o meses para que nos pudieran ingresar ingreso al chat gpt, pero ahora parece que es inmediato, que en cuestión de minutos nos está llegando el enlace y ya podremos entrar, entonces ¿qué hay que hacer? lo primero es que una vez ya tengamos nuestra cuenta, ingresamos en estos tres punticos a mano derecha al lado de la fotito que nos aparece acá del circulito del usuario que está usando, le damos clic a ese marcador y nos aparecerá el menú de extensiones, yo le voy a visitar Chrome Web Store para que me mande a la página de las aplicaciones que podría instalarle a mi Google Chrome y ya me voy a pasar acá a mi Google Chrome y entonces lo que tendré que hacer es poner en este menú de la búsqueda de Chrome Web Store es web chat gpt, nos aparece la primera opción, le damos clic y nos aparecen estas tres opciones, la que yo recomiendo y esa es la que llegué por buscar un montón de información en la web y es lo que ustedes se pueden llegar a ahorrar en estos momentos es a este, este recuadro negro web chat gpt, le dan clic y acá nos aparecerá un vídeo informativo de lo que es capaz de hacer y nos dice que más de mil usuarios, de más de un millón de usuarios están usando esta extensión gratuita, si bajamos obviamente acá en más información nos pone en texto un poco lo que es capaz de hacer y todo lo que no hay que hacer, lo único que deberíamos hacer es agregar esta extensión a Chrome, añadir extensión en una ventana emergente que se nos va a abrir y eso sería todo, ya con eso simplemente tendríamos acceso a el botón que les estaba mostrando acá chat gpt con este botón de acceso web y nos ponía acá cuatro menos rápidos que es una mirada rápida que si quiere usar máximos resultados o si quiere usar un resultado 2, 3, 10 máximos que si quiere buscar todo el tiempo o el día pasado, la semana pasada, el mes pasado y el prom que se puede usar en este momento en español o en inglés, yo lo dejaré en español y luego un menucito por si uno quiere cambiar el prompt, en este momento lo vamos a dejar como eso, como se dieron cuenta aquí ya puede buscar en internet resultados de hace unos días, le podría poner cosas muy actuales y por ejemplo lo que yo le quería, los que lo quería mostrar es, vamos a poner acá un nuevo chat, uno le puede poner por ejemplo, que me escriba un poema relacionado a, no sé, escríbeme un poema, no mentiras, hagamos una cosa, mucha gente está intentando usar chat gpt para crear cuentos infantiles, después a través de la creación de imágenes por inteligencia artificial, ilustrarlos y venderlos a través de amazon, más adelante vamos a intentar hacer eso y publicar de pronto un libro ilustrado bien bonito, a ver si realmente eso es un negocio viable, pero le podemos poner acá, créanos un cuento infantil corto, no estoy escribiendo, qué tonto, es créame un cuento infantil corto sobre la importancia de compartir, le damos, ok, uno podría ser un promo obviamente muchísimo más enamorado diciéndole, no sé, buscando un autor que a uno le guste un autor infantil y diciéndole, use la forma de escribir de este específico autor y créeme el cuento y entonces vemos que nos escribe, era si una vez un tranquilo pueblo vivían dos mejores amigos llamada Ana Luis, ambos tenían juguetes y libros que adoraban, pero a veces les costaba compartir sus cosas, un día la maestra de la escuela les contó una historia maravillosa que les enseñara la importancia de compartir, había una pequeña ardilla llamada Simón que vivía en el bosque, Simón era muy egoísta y nunca quería compartir sus bellotas con los demás animales y bueno bla bla bla, acá sigue escribiendo y luego nos pone las referencias y dice y así Ana y Luis y Simón vivieron felices compartiendo y cuidando el uno del otro, nos escribió un cuento corto que a algunos les podrá parecer bueno, a otros no tanto, a otros malos, eso ya depende de cada uno, según el prompt uno puede elegir el tema, el tono, lo largo y luego pasarnos a otras herramientas como les decía las de creación de imágenes e ilustrarlo y venderlo por diferentes plataformas, esta es una de las opciones que podríamos utilizar en el gran mundo de lo que es la inteligencia artificial de forma gratuita, chat GPT, uno de los más conocidos y uno de los primeros chat conectados a la inteligencia artificial que ahora podemos usar de forma gratuita, si quieren que además les comente cuáles otras vías que no sean chat GPT, otras inteligencias artificiales que también sean capaces de crear texto, de recopilar información, análisis de datos, compilar, no sé o programar en diferentes lenguajes, háganmelo saber en los comentarios y haré un vídeo explicándole de cuáles otras opciones gratuitas podemos tener, yo soy digamos tradicionalista, aunque esto lleva muy poco, pero empecé con chat GPT y realmente no he llegado a probar una gran variedad, pero lo podría hacer, lo probamos aquí en directo o en un vídeo para que nos demos cuenta cuáles son las grandes diferencias de todo lo que está pasando al respecto, esto nos abre muchísimas posibilidades, nos facilita el trabajo algunos y de repente me hace que algunas otras personas tengan en problemas sus trabajos porque podrían llegar a perderlos ya que esa inteligencia artificial está automatizando muchísimas cosas, yo creo que depende de la forma de nosotros de ver las cosas y prepararnos para poderlas utilizar en nuestro beneficio que es lo que estamos y lo que empezaremos a hacer de aquí en adelante. Después vamos a utilizar este chat GPT, esta creación para usar los prompts que son esas frases que uno pone para que nos cree algo, le vamos a decir que nos mejore por ejemplo los resultados o los hashtags que debemos usar en publicaciones de YouTube, de TikTok, de Instagram, le vamos a decir que nos escriba esas frases que debemos poner en la creación de imágenes para tener imágenes alucinantes, así que lo vamos a usar muy frecuentemente de aquí en adelante. Espero que este vídeo les sea muy útil, si ha sido así por favor déjenme un like, cualquier comentario y suscríbanse al canal para más información sobre inteligencia artificial que se nos viene y que será muy interesante para todos nosotros. Chao, cuídense mucho, un gran abrazo. Gracias.